LUMOS He creado una pequeña prueba, solo por gusto, centrada en el saber del mundo mágico. Nadie más quiere intentarlo por más que lo pida. Todos dicen que ya tienen bastante con las tareas de clase. No valoran el conocimiento como lo hago yo, pero a ti veo que te interesa. Empezaré con mis preguntas más fáciles. Una prueba suena divertido. ¡Fantástico! Te daré el libro tras unas pocas preguntas. ¡Comencemos! Antes de la invención del Snitch dorado, ¿qué criatura mágica se utilizaba en una partida de Quidditch? El Snitch Jet dorado. ¡Correcto! El Snitch Jet fue incorporado al Quidditch en 1269 por un mago llamado Barbarous Bragg. Por desgracia, se cree extinto. Siguiente pregunta. ¿Qué poción suele denominarse suerte líquida? Félix Felicis. ¡Bien hecho! Dado que quien lo toma tiene suerte de forma temporal, la Félix Felicis es una sustancia prohibida en las competiciones. ¿Qué objetos mágicos aparecen en la fábula de los Tres Hermanos? Las Reliquias de la Muerte. ¡Correcto! Según Videl el bardo, las Reliquias de la Muerte son la Varita de Saúco, la Piedra de la Resurrección y la Capa Invisible. ¿Qué pelota de Quidditch es más grande? El Quaffle. ¡Eso es! Cuando un cazador cuela el Quaffle por uno de los Tres Aros en un partido de Quidditch, su equipo recibe 10 puntos. ¿Verdadero o falso? ¿La poción multijugos permite cambiar de especie? ¿La poción multijugos se usa para cambiar aspectos como la edad o la raza, no sirve para cambiar de especie? Se acabaron las preguntas sencillas. A partir de ahora, serán difíciles. ¿Qué organismo es el antecesor inmediato del Ministerio de Magia? El Consejo de Magos Exactamente. El Consejo de Magos fue disuelto en 1707, tras la creación del Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos, que precisaba de una organización más estructurada para su aplicación. ¿Qué raza de dragón es la más pequeña? El Vipertooth peruano ¡Genial! Aunque el Vipertooth es la raza más pequeña, con una media de 4,5 metros de longitud, es la más veloz y temida por sus colmillos venenosos. ¿Quién fundó el pueblo de Hogsmeade? Hengist de Woodcraft ¡Eso es! Se cree que Hengist tenía su hogar en la posada a las tres escobas. ¿Él siempre detrás fue creado accidentalmente, cruzando un gol con qué otra criatura mágica? Un Demi-Guys ¡Sí! Aunque él siempre detrás tiene el poder de la invisibilidad, quienes lo han visto lo describen como un mono alto y delgado con pelo plateado. ¿Qué hechizo es el único conocido contra un Lecifol? El encantamiento Patronus ¡Bien hecho! El único superviviente conocido de un ataque de Lecifol fue un mago llamado Flavius Belby, que estaba de vacaciones en Papúa, Nueva Guinea. ¿Quién publicó la ley sobre transformaciones elementales? Gump ¡Eso es! Una de las principales excepciones de la ley de Gump es que no puede invocarse comida, aunque sí puede convocarse. ¿Qué significa el lema de Hogwarts? Nunca hagas cosquillas a un dragón dormido. ¡Correcto! En latín, el lema de Hogwarts es Draco dormiens nunquam titilandus. ¿Qué criatura mágica es la única conocida que pone huevos por la boca? ¡No! La Runesport ¡Eso es! De acuerdo con los hablantes de Parcel, cada una de las cabezas del Runesport tiene una función distinta. La izquierda planifica, la central sueña y la derecha critica. ¿Dónde se encuentra el Colegio Hilbermorny de magia y hechicería? El Monte Greylock ¡Bien hecho! Esta escuela estadounidense fue fundada en el siglo XVII por Isoldt Serr y James Stewart. El filtro de amor más potente conocido en la comunidad mágica es... La Amortentia ¿Respuesta correcta? La Amortentia huele diferente para cada persona, según lo que atraiga a cada cual. Como los libros polvorientos o... ¿Te interesa pasar a la siguiente ronda? Son las preguntas más difíciles que tengo. Ponme a prueba ¡Maravilloso! Admiro tanta sed de conocimiento. ¿Emeric el Malo murió en un duelo contra quién? Egbert el Atroz ¡Eso es! Emmerich adquirió notoriedad por aterrorizar a los pueblos del sur de Inglaterra durante la Edad Media cuando era el maestro de la varita de Saúco. Si un cazador mantiene la mano en el coafel al atravesar el aro, ¿qué falta comete? ¡Habersakin! ¡Eso es! Bloodshin es ir a chocar intencionadamente contra un jugador. Sturgeon es cuando dos cazadores empujan al guardián del otro equipo lejos de las porterías para que un tercer cazador pueda marcar. La mordedura de un Makel Mala Claw tiene el inusual efecto secundario de causar que... Mala suerte. ¡Correcto! Originario del litoral europeo, los efectos de la picadura de un Malaclaw pueden durar hasta una semana. ¡Qué planta excreta jugo pétido! Mimbulus Mimbeltonia. ¡Correcto! La planta Mimbulus Mimbeltonia segrega jugo pétido como mecanismo de defensa cuando la tocan. ¿La poción pimentónica evolucionó a partir de un remedio creado por... ¿Qué mago del siglo XII? Linfred de Stinchcomb. ¡Muy bien! Siglos más tarde, Glover Hipworth ampliaría el trabajo de Linfred para crear la poción pimentónica que conocemos hoy. En el mago y el cazo saltarín, ¿qué deja el anciano mago para su hijo en el cazo saltarín? Una sola zapatilla. ¡Exactamente! La historia la inventó Videl Elbardo, pero hay varias versiones. No desvelaré para qué era la zapatilla por si no lo has leído. ¿De qué región del mundo es originario el Snaligaster? América del Norte. ¿Eso es? Este animal, en parte pájaro y en parte reptil, es un pariente lejano del Okami y tiene colmillos dentados y una piel a prueba de balas. ¿Quién es el caballero Magel que aparece en la fuente de la buena fortuna? Ser desventura. ¡Correcto! Las tres brujas de la historia se llaman Asha, Alcida y Amata. ¡Me encantan las historias con final inesperado! ¿Con qué otro nombre se conoce al Kelpie más grande del mundo? Monstruo del Lagonés. ¡Correcto! La oficina de desinformación ha trabajado diligentemente para desacreditar cualquier prueba que hayan obtenido los Magels sobre la existencia del Kelpie. ¿Quién fue el primer ministro de magia? Yulik Gump. ¡Sí! El mayor legado de Gump fue la fundación del Departamento de Seguridad Mágica, que prohibió las maldiciones imperdonables. ¡Has respondido a todas mis preguntas! ¡Ah! Es bueno saber de otro estudiante que aprecia el valor del conocimiento. Me asombra de verdad lo bien que lo has hecho. ¡Tienes muchos conocimientos! Gracias por darme el gusto de participar. Me lo he pasado muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!